Sin importar las bajas temperaturas y la amenaza de lluvia permanente, miles de jóvenes de la Ciudad de México y provenientes del interior de la República se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del banquete musical que representó el Festival Corona Capital 2016. En lo que fue su séptima edición, el Festival de Música Alternativa que se ha consagrado como de los más importantes de Latinoamérica, brindió homenaje con instalaciones artísticas y un par de murales a Prince, David Bowie y Leonard Cohen. Durante la jornada del sábado 19 de noviembre, bandas como Dashboard Confessional, Ungnog Mortal Orchestra, Band of Horses, Kearney Barnett, Pitch of Voice, Marianne Hill, Ayr y Fischer Pooner, fueron los encargados de encender con sus acordes los cuatro escenarios instalados para el gusto de los melómanos. Para el domingo 20 de noviembre, Sophie Tucker, Bridget, Sain Motel, We're Nothing, Duke, Louis the Child, Super Fury Animals, Kraftwick, Swift y Eagles of Death Metal continuaron con la fiesta que reunió bandas provenientes de Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Como lo ha sido desde su creación, el Corona Capital promete para el año entrante seguir deleitando a los fieles de la música alternativa. Con imágenes de Eric Gómez, Naughty Mix.